En mi caso ya llegaron los taquitos, a mí si no me dieron víbora por langosta como ingeniero. Hoy toca conocer el McFisher, no me lo recomendaron, simplemente lo vimos, estamos prácticamente a una cuadra de lo que es el malecón, aquí en La Paz, Baja California, y este es el lugarcito, que se ve bastante interesante, McFisher, vamos a ver que tal. Y esta es la carne, vamos a ver, esto es lo que nos ofrece McFisher, McFisher ofrece pescado capeado, tacos de pescado capeado, tacos de plancha, varios taquitos, algunas especialidades, el filete, enchiladas, está bastante, bastante chavocho, se ve chavocho, ya ordenamos. Yo ordené un taco de pescado a la diabla, taco de camarón y taco de camarón encebollado. Estamos aquí en el McFisher, vamos a ver que tal está. Se trata de una tostadita con frijolitos, se puede usar sirri, y en este lado tiene más salsitas, limones, y ese es como un pico de gallo. Acá tenemos lo que vendría siendo un aderezo o un pico de mayonesa, el lugar está bastante agradable, está muy fresquito, tiene sus techos de tejita, o tejita simulada, y la decoración es de bajo del mar. Aquí en el McFisher, en La Paz. Ya tuvimos nuestra primera confusión de chilangos. Acá el ingeniero, saluda ingeniero a nuestro video, en este viaje me está acompañando el ingeniero, no lo habían visto, el ingeniero Garantini, ya tuvo la primera confusión. Él pidió quesadillas, generalmente cuando vamos en México a un restaurante de pescados, pides quesadillas, 99% de las veces son quesadillas de pescado. Entonces pide sus quesadillas, y le mandaron quesadillas porque tienen queso. Porque aquí las quesadillas si tienen queso, se tenía que decir, y se dijo. En mi caso, ya llegaron los taquitos, a mí si no me dieron víbora por langosta, como el ingeniero. A mí si me dieron, este es taquito de pescado de la diabla, que se ve buenérrimo. Este es taquito de camarón capeado, y taquito de camarón encebollado. Venga, se ve esto interesante. Y pedí que me los cambiaran, porque yo había pedido con tortillas de harina. Esto es lo que rifa aquí. He estado probando las tortillas de harina acá en La Paz, y la verdad, es la onda, es la onda de tortillita de harina. Entonces hace rato me trajeron mi platillo con tortillas de maíz, pero no yo los había pedido con tortillita de harina. Ahora sí, vamos a ver qué tal está. Pues ya, terminamos. Terminamos nuestros sagrados alimentos. Entonces, esta fue la cuenta, por tres tacos, una orden de quesadillas y otro taco extra. Dos refrescos y un clamato preparado. O sea, más o menos en precios, pues está yo con un promedio de lo que hemos visto, no está tan caro en cuanto a sabor, en cuanto a calidad, pasadero, nada fuera de lo común. Pero solo sé que si no hay otra cosa que comer por aquí, por la zona, puede, puede ser una opción. Esto fue el McFisher, acá en La Paz, Baja California. Adiós. Gracias. 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 Gracias.